Hola, muy buenas noches. Nos gusta muchísimo que estén con nosotros, recibirlos acá en este espacio en Punto de Giro, que les ofrecemos todos los temas de debate, entrevistas, opinión, información, esos asuntos que ponen a hablar a nuestra ciudad y temas fundamentales también para el país. Y hoy contamos con la presencia de un personaje muy querido por los amantes del fútbol, un hombre que nos trae buenos recuerdos, que nos hizo vivir muchas alegrías y que sigue ahí metido en el mundo del fútbol, uno de esos grandes conocedores que hay en este país, además un ser humano increíble. Pero mi amigo Caneca, muy buenas noches, Juan David. Hola, Andrea. Como siempre, da la bienvenida con música. Ah, pero antes, yo quiero enviarle un saludito especial a nuestra compañera Marcela Maena. Exactamente. A eso iba yo. A eso iba yo. Un saludo a Marcela. Decirle que estamos con ella, que se recupere pronto y que prontico va a estar acá. Nada de nervios, Marcela. Bueno, y un saludo a todos los televidentes en nuestro invitado, que lo voy a presentar ya mismo. Hijo de Alfonso y Mariela, al que admiración le guardo, excelente ser humano, es Luis Alfonso Fajardo. A él le dicen el bendito y no por seminarista, hoy nos va a contar por qué este ídolo mundialista. Luis Alfonso, el bendito Fajardo, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro. ¿Cómo está? Qué bueno tenerlo por acá. Muy buenas noches. Qué bien lo escribió usted. Buenas noches, Juan. Andrea, gracias por la invitación. Qué rico, me siento muy cómodo con usted acá y bueno, esperando disfrutar de este bello programa. Qué rico, bendito. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del fútbol, que es el tema que nos tiene a todos concentrados por estos días. Y queremos contarles que este programa hoy es pregrabado, por supuesto, en la hora de la emisión. Ya sabremos si Colombia continúa o no en el mundial, pero pues nosotros en este momento todavía tenemos el corazón acá. Estamos sufriendo, sintiéndose tensionadito acá, ¿no?, del que habla el bolillo y con un especialista. Bendito. ¿Por qué bendito? No fue precisamente porque hacía milagros o cosas parecidas. No, nada. Lo que pasa es que Andrea, pues Juan más o menos conoce mi familia, una familia grande, donde siempre vivimos juntos bisabuelos, los abuelos, los padres, sobrinos, primos. Entonces viven en una casa muy grande y allí se rezaba el rosario todos los días sin contemplación a las siete de la noche. ¿Entraba o se entraba? Que al pelo me entraban. Entonces enseguida en mi casa, Juan recuerda un barrio llamado Chapinero. Sí, claro. Entonces allí había los borrachitos siempre. ¿Vos vivías en el barrio Cristóbal? En el barrio Cristóbal, sí. En la América. Y entonces siempre los borrachitos me veían pasar bravo a las siete de la noche en punto y se pagaban todas. Cuando yo pasaba, anda a rezar, anda a rezar, pues el bendito. Anda a rezar. Llamo a rezar al rosario. Y entonces yo me volví y les decía una palabra. Decía, ¡ah, papu! Sí, sí, sí. Entonces ya yo todos los días... Era todos los días. Entonces, Munera e Irman vivían relativamente cerca en Simón Bolívar, después del puente. Entonces, Munera, ya sabía. Entonces cuando había un partido con Nacional, con Selección Colombia, siempre ocurría que seguíamos perdiendo, empatando. Yo entraba y el partido tomaba... Otro aire. Otro aire. Entonces desde allí fue donde Munera e Irman, ya me conocía del barrio, que se me decían así. Este Munera e Irman ya instaló el... ¡Bendito, bendito! Entonces la gente le gustó. Fue algo... Fue bacano. Además fue la Copa Libertadores. Entonces yo creo que todo se incidió para que este remoquete quedara pues como tan instalado en mí. Bueno, los orígenes de Luis Alfonso el Bendito Fajardo, pues se remontan... Pues hace muchos años por allá en las canchas del barrio Cristóbal, de Santa Mónica, de Simón Bolívar, pues porque él también fue mundialista, pero vamos a hacer una retrospectiva... Sí, claro. ...para conocer más acerca de nuestro invitado en la noche de hoy. Luis Alfonso, ¿cómo empezó en el fútbol? Es decir, ¿siempre jugaste fútbol en las calles o en los potreritos que había por allá, en los peladeros? ¿O te gustaba otro deporte y dijiste bueno, me tocó jugar fútbol porque algún tío me dijo pues pate este balón? ¿O cómo fue ese inicio tuyo? Bueno, yo recuerdo que yo desde muy niñito mi papá trabajaba en una empresa que es la Ford y allí cada año hacían un... Un torneo. Una fiesta, una fiestecita. Y resulta que a mí me gustaba mucho el fútbol y a un primo mío, que el papá también trabajaba allí, le gustaba mucho la mecánica. Y siempre allá daban los regalos y siempre a mí me daban el carrito y al primo mío, al contrario, le daban el balón. Y entonces la pelea toda hora. Entonces, yo siempre le quitaba el balón a él y él me quitaba a mí y entonces siempre lo estábamos cambiando. Entonces mi papá en Perú me decía a este muchacho le gusta el fútbol de verdad. Y mi papá algún día empezó en el baño. Pero a cantar, porque en el bar Chapinero donde hablábamos, ahí sonaba mucho tango. Y había un tango en especial que se llama El Sueño del Pide. Mi papá lo cantaba en el baño y después iba y lo ponía al bar y se tomaba una cerveza. Me decía, a ver, a ese muchacho le decía todo lo correcto. Y a ver, oh, pues qué muchacho va a ser. El Sueño del Pide, ese va a ser. Y mire, finalmente algún día se nos cumplió ese sueño. Y cómo fue ese inicio, bendito. Como decía Caneca, en las canchas de tu barrio, ¿quién te vio ahí? ¿Quién te descubrió? Bueno, allí nosotros, de niños, Juan conoce, digamos, a César, la Uchona. Sí. La Uchona. Ay, ya me lo imagino. Otro gran amigo, La Mica. Y con todos ellos, era que nosotros las canchas las hacíamos, eran botaderos de basura, las quebradas. ¿Ah, sí? Entonces nosotros con las manitos y con palita, hacíamos un terraplén y poníamos cuatro palitos. Entonces, allí, allí, y arranque. Entonces, allí era donde nosotros empezamos a mostrar las cualidades cada cual. Y ya empezaba a... Cada uno tenía su fama. Entonces, yo tenía mi fama en el barrio. Y un señor llegó preguntando al barrio, un señor, don Leonardo Gudelo, que... que un niño jugaba bien. Y va, hay un niño que le dicen bendito, mírelo a ver. Y fue y miro y me dijo, uy, ese niño tiene algo interesante. Entonces, él empezó... ¿Qué tenías, bendito? ¿Qué crees que llamaba la atención en ese juego del niño? La gambeta, la pegada, le pegaba muy diferente al balón. Sí. Todos los adultos siempre paraban, mire al niño como le pega el balón, desde raro. Y mire esa habilidad que tiene tan rara para eludir a los compañeros. Entonces, era como muy adelantado a mis amigos. Entonces, siempre, desde muy niño, siempre era quien sobresalía, era el capitán del equipito del barrio. Después, ahí mismo, en el barrio, en Beléncito, fuimos a jugar un torneo con gente muy adulta y yo con 13 años. Y cuando eso, Argentina, jugaba con los números alfabéticamente. Entonces, como yo era Alfonso, entonces, yo jugaba con el número uno, como Argentina. Entonces, me daban a mí lo mejor, el capitán. Entonces, yo desde muy niño empecé a jugar ya con gente muy adulta. Entonces, eso ya me llevó a fortalecerme y a crecer muy rápido en mi estructura futbolística. Sí, que los adultos tenían un torneo aparte y se conoce que Luis Alfonso, incluso menor de 15 años, ya jugaba con ellos. Lo escogían incluso. Y de ahí empezó a ser visto por Pedro. Pablo Álvarez, ¿fue así uno de los que te descubrió? Bueno, entonces, yo ya, luego de esta fase, empecé a estudiar desde mi bachillerato, gané mi beca para escoger yo el colegio. Y uno de los mejores colegios que había en esa época, porque había como todas las tardes, había un programa como El Saber, era el Marco Fidel Suárez. Sí, cómo no. Entonces, yo ya elegía el colegio y yo ya iba becado. Que yo desde niño sí fui muy buen estudiante. Excelente. Pero antes del Marco Fidel, ¿estudiaste en la escuela? La Escuela Cristóbal Colón. La Escuela Cristóbal Colón. Que era Canchitas, la recuerda, también la construimos nosotros, todos los estudiantes con nuestros hermanos. Ay, qué bonito. Nosotros siempre todo lo construimos, la verdad, así de esa manera. Qué bien. Y de ahí pasé al Marco Fidel Suárez. Estando el Marco Fidel Suárez, yo pasaba y le conté a mi mamá, ve, ma, mi mamá también era muy futbolera. Así. Entonces le decía, mamá, ve, ¿cómo te pasa? Que ahí vi, y eran muy hinchas del Medellín. Mamá, imagínate que ahí, ahí veo la cañita chiquita del estadio que llamaba cañita de fósforos, la cañita que era cruzada. Ahí hay un, también unos niños de Ikemedellín que están eligiendo. Sí, ¿cómo así? Y mamá llamó. Vea, señora, que es un niño de tal edad, que a qué horas puede ir y cuándo. Ay, señora, tal día, tal hora. Ay, yo ya, pues yo no supe esa llamada. Estando yo en clase en el Marco Fidel Suárez, cuando tocaron la puerta del salón de clase, y ahí nunca nadie llegaba a tocar. Cuando abran, cuando abran, y era mi mamá, con un par de guayitos, un par de lapatícolas aquí en la mano. Y vos, ¿sabes de madre qué habré hecho? Ah, eh, profesora, eso me da un poquito de sentimiento. Ay, lindo, ¿cuántos años tenías? Tenía yo en el momento, tenía 12 años. Ay, sí, muy chiquito. Sí. Entonces, eh, ah, que es que necesito a ese niño, que es que lo vaya a unas pruebas allá al frente del Medellín. Ah, señora, pero ¿cómo así? Que no, no, tranquila, que él sabe, él y yo tenemos un convenio que el fútbol es algo adicional y primero el estudio, pero es hasta ahora lastimosamente. Y fui inmediatamente a quedarme en el Medellín. Ay. Entonces, desde ahí, ya los entrenamientos eran por la mañana, entonces yo ya tenía modo de cursación, yo estoy en la tarde en el Marco Fidel. En fin, entonces yo ya empecé a hacer mi carrera en Medellín, a fijarme en un objetivo, unas metas, a soñar con ser un bolista profesional y bueno, situación que más tarde, gracias a Dios, se nos pudo dar. Le debemos entonces haberlo tenido usted a doña Mariela Posada. A doña Mariela La Pacha, ¿no? Así le decían a tu mamá. porque la abuela, la abuela, la abuela, la bisabuela, la Francisca, era muy famosa en el barrio porque allí había, digamos, esos hornos grandes de panadería donde hacían unas galletas las cucas, las negras. Entonces, en el barrio eran famosísimas las galletas, las galletas, entonces eran filas para la gente adquirir esas galletas. ¿Y quiénes están todavía en el barrio, bendito, de tus tías? Mi familia, mis tías, todavía están en el barrio y yo que me mantengo allá porque la verdad, yo siempre que terminaba un partido, iba a mi barrio a compartir con los muchachos, a hablar de fútbol y todavía lo hago y todavía los partidos. Fanny, Marina, Marta y Beatriz es la que está en el exterior, todas las tías que siempre te apoyaron, siempre, siempre. Tanto en el estudio como en el fútbol, ¿no? Hinchas todas del Deportivo Independiente, Medellín. Mis tías fueron las que me cuidaron porque iba a salir a trabajar como hijo único y mis tías, yo también que me iba con mis tías y mi abuela, entonces ellas fueron las que me cuidaron prácticamente con mucho amor y mucho cariño y a ellas les debo mucho. Bueno, y ya que mencionas lo de hijo único, te llamaron el bendito pero te hubieran podido llamar el consentido Fajardo, como que eras muy mimado, ¿no? Uy, es que en el barrio decían que yo iba a ser gay. Era un par de contemplaciones, era el niño pues como el más vestidito, el más de todo, ¿por qué? Porque cada una, toda la que trabajaba, ahí me conseguía un billetín, que vivimos los tenisitos, el pantaloncito, los guayitos, ¿entendés? Yo me mantenía siempre muy bien porque eran cinco tías y era el primer sobrino y el primer nieto, entonces los cariños y los amores inclusive hasta hoy, hoy todavía es una especialidad de mis tías conmigo y toda la familia, es muy lindo estar con ellas. Bueno, después del Marco Fidel entonces empezaste a jugar fútbol en la selección Antioquia, pero ¿cómo hiciste para combinar el estudio con el fútbol? Porque es que sabe uno que la gran mayoría de futbolistas no es que no quieran estudiar, sino que es que no les da el tiempo por los horarios de entrenamiento, por los diferentes partidos dentro y fuera del país o de la ciudad. Y además ser buen estudiante. Sí, 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 sí. A ver, la verdad es que la verdad es que mi mamá y yo teníamos un convenio y a usted le gusta el fútbol y a mi mamá me encanta, que bueno, papá y a mí también, pero vamos a hacer usted y yo un arreglo. Primero el estudio, lo otro es complementario y yo listo mamá, hágale pues. Entonces va a entrenar por las mañanas y va a estudiar por las tardes. Perfecto. Así fue, con mi papá también quedamos y mi papá siempre está conmigo en todo el entrenamiento porque él trabajaba en Tejicóndor en las horas de la tarde, entonces la mañana me acompañaba en los entrenamientos, me llevaba y me traía o me dejaba en el bus. Entonces fue muy lindo, siempre tuve el acompañamiento permanente de ellos, del Marco Fidel, entonces siempre fue así. Luego ya empecé a integrar la selección Antioquia y de allí se da una selección Antioquia que ocurrió algo increíble. Sí. La selección Antioquia siempre jugaba en el estadio incoentenario donde acaban unas mil, dos mil personas, pero ese torneo lo trasladaron hacia el estadio por primera vez, una final de un sub-23 y ese día a ese estadio le cabían solamente, la gente entraba a Occidental, en Occidental digamos que cupieran unas diez mil, doce mil personas, pero fue tanta la afluencia de gente a ver la final y a ver un bendito porque en el momento yo ya había hecho cinco goles durante el torneo y que hablaba muy bien la prensa de mí, entonces la gente cuando de pronto sentimos el alboroto y puse esa tribuna allá de Oriental se llenó toda, o sea que fueron que en esa época cabían 50 mil personas, 50 mil personas viendo un torneo de una selección Antioquia, entonces eso va a quedar en un récord para la historia porque fue la verdad muy lindo que hubiéramos sido además campeones con un estadio con 50 mil personas cobreando el himno de Antioquia y la famosa Chagua que es la canción de más espectacular que yo he cantado, fue la del himno de Antioquia y el himno de Colombia. Y le mueve a uno toda esa canción, ¿cómo es que dice la Chagua? Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir y con los pases y con los goles entonces después ya hay un coro que dice de la Chagua de la Chagua de la Chau 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 ¿Qué se le impuso el profesor Ricardo Laguay? Sí y todo esto digamos como una interpretación de una canción que cantaban los soldados ingleses que se escondían para la guerra despidiéndose de alguien que lo atendía en algún sitio que se llamaba Adela Chau Adela Chau entonces acá fue una interpretación que el profe magistralmente realizó para Antioquia y la verdad cuando uno cantaba eso uno sentía que todo el himno era como el grito de batalla era un momento muy sublime muy especial porque la verdad el profe sentía mucho esa camiseta rayada verde y blanca de Antioquia claro bueno bendito y seguramente otro de esos momentos sublimes fue el debut de la mano de Julio Abelino con Mesaña en el Medellín ¿cierto? o cómo fue contanos a ver nosotros estábamos hicimos nuestra carrera de ediciones menores en Medellín con René Guita con Gildardo Gómez Leónel Álvarez Luis Carlos Perea León Villa León Villa Yo Jairo Carmona también estuvo en Medellín Alexi García hizo toda su carrera de ediciones menores en el Medellín mi persona y Jaime Arango estuvimos en Medellín y de ahí pues alguna vez tuvimos la oportunidad con Julio y Jorge Olmedo que en paz descanse era el técnico del profesional entonces a veces nos solicitaban alguno que otro y tuvo la oportunidad de estar con Julio en un partido ya cuando Julio estaba empezando a ser director técnico creo que fue acá con unión Magdalena ganaron y el equipo ganó pero no pudo la oportunidad de jugar ya luego luego ya inicié ahí la universidad y la universidad ya por acuerdo del convenio que tenía con mi madre yo ya me dediqué más como a la universidad porque veía que la oportunidad recuerdo que en la época el futbolista extranjero era muy pretendido y eran los equipos muy surtidos y permitían jugar como cinco extranjeros en cada equipo entonces la oportunidad para nosotros eran pocas yo viendo eso pero como yo ya tenía definido lo del estudio estudiaste en la Medellín estudié en la Medellín administración de empresas y yo ya empecé en la universidad de Medellín a dedicarme mucho al estudio me fui centrando en eso y jugaba en equipo en Medellín pues yo estaba pero ya nos tenía muy alejados del equipo profesional ya no era como antes Julio inclusive trajo como cinco o seis uruguayos entonces la oportunidad para el lugar colombiano se iba reduciendo se redujo a unos niveles pues insostenibles que para uno ya perdía la fe entonces ya empezamos nosotros a dedicarnos a otra actividad yo a mi estudio y estando en esto fue que se dio el llamado para el Caldas que en esa época le decían el Cristal Caldas Cristal Caldas Bartacaldas tuvo un sin número de nombres en esa época y yo voy a Manizales donde luego llega Pacho Maturana y hacemos realizamos una gran campaña de esa campaña fue que ya Nacional realice el proyecto de los puros criollos eso fue en el año ochenta y eso fue terminando el ochenta y seis para ochenta y siete y en enero ochenta y siete se inicia el proceso de los puros criollos Nacional hermano vamos a creer en lo nuestro vamos a empezar porque ya el profesor Marroquín había hecho una muy buena presentación en un sudamericano con Johnny Nuncastaño con Religita con ellos entonces ellos empezaron digamos como a observar y a mirar una serie de nombres y casi todos esos nombres para que miren coincidencialmente casi todos los nombres coincidan con unos compañeros todos que crecimos en Medellín pero Medellín no visionó eso lo visionó Pacho Pacho Maturana además de todo esto fue un visionario además de que fue nuestro profe ese gran estratega que siempre fue pero primero fue un visionario creer en nosotros y estructurar su equipo desde esa base entonces para nosotros fue llegar allí pero cuando Pacho me llama yo estaba en un equipo de la liga Pacho me llama a mí venía Alfonso entonces vení para que vamos a realizar este proyecto acá en Nacional yo le dije no Pacho yo ahora no estoy hermano porque hubo el profesional no hombre pero eh que vamos a pelear esto aquello y yo no hermano no yo no hermano porque como el querido pero no yo ahora no porque tengo aquí lo de la universidad muy claro y mamá está haciendo un esfuerzo grande para pagar una universidad costosa privada y mamá tenía un salón de belleza y era mujer yo no sé cómo hizo yo no sé cómo hizo y entonces Pacho mi hermano pero vení vos sabes quién soy yo porque además Pacho había sido en todo lo comido estando yo niño entonces teníamos teníamos ya una relación desde niño porque por la miración mi mamá tenía que hacerme un trabajo dental y yo le dije mamá pero yo me lo dejo hacer porque eso duele mucho pero no más y me llevo el de maturana entonces desde ahí fue que esperamos esa relación y a mí me dijo no Alfonso yo te conozco a vos con tu familia como les gusta el fútbol pero acuérdate como estudié yo y me tocó muy duro y además con un técnico argentino que los técnicos argentinos no permiten que lo estudie mucho y yo le dije ah bueno entonces hermano yo le doy tiempo para que nos cuadramos tranquilo que nos cuadramos y nos dimos un abrazo nos dimos la mano y dijimos bueno vamos para cosas grandes y arrancamos en el año 87 que bien y cosas grandes pero muy grandes claro bueno y ese proceso de los puros criollos al principio que se creyeron todos ustedes hombre esto si es posible dijeron ay hombre aquí nos hace falta un argentinito que meta garra o un paraguayito que meta pata pues ¿cómo fue eso? no es que eso es una combinación de talento y de todo ahí me parece que estaban en el contenido de todo el fútbol suramericano porque uno contaba con René que ni hablar hablaban de Gatti que era el que salía del área entonces con René ni hablar que René era un entendidísimo de esa tarea de arquero y adicional a lo que él sabía con el balón y el sistema que Pacho jugaba exigía que el arquero jugara mucho con los pies porque era un arquero libero que eso no se veía acá en Colombia luego estaba los centrales que eran Andrés Perea pues ni hablar y luego los dos uruguayos que eran Chicho Pérez y Leónel y ya el talento adelante con Alexis lo que yo pudiera aportar Jaime Arango Trelles y después estaba Galeano también el 89 fue que ya prestaron al Palomo de la América Juan Galeano estábamos todos estaba Chonto que también venía del Medellín entonces todo ese contenido y como nos conocíamos desde niños y existía un amor un cariño entre todos nosotros como nos conocíamos desde niños y llegamos allí y entonces Pacho hermano pero que esto es este cariño que siento acá entre ustedes Pacho es que nosotros jugamos desde niños todos nos conocemos hermano y acá en todo Pacho emperora sentir esa familia ese amor ese calor humano que nos arropábamos todos entonces Pacho y hermano aquí para hacer cosas grandes y cosas grandes bendito una de esas fue el mundial de Italia 90 que todos recordamos bien de eso vamos a hablar después de esta pausa que es bien cortica así es que espérenos numeral punto de giro TM ya regresamos estás viendo punto de giro paga en beta y tiros libres bendito fue extraordinario y por eso es que hoy día él es tremendo empresario pero el tema nos compete y por eso es que en la cuenta él nos va a contar aquí cómo fue Italia 90 hombre bendito sí cómo cómo fue bueno pero para llegar ahorita el 90 todo tuvo que haber un progreso primero claro que fue el de la copa libertad claro entonces lo que hablamos ahorita que cómo hacíamos nosotros para creer dentro de lo que pasaba dentro de nosotros nos veíamos todavía muy noveles para nosotros ninguno de nosotros creo que ninguno había tenido la posibilidad de jugar un torneo internacional de los de nacional o sea copa libertadores fue el primero en ese entonces copa libertadores fue el primer torneo que íbamos a tener todos entonces el profe empezamos por temporada para un 15 de enero de 1989 y el profe nos pregunta a todos muchachos bueno listo nos reunió todo el grupo sus pretensiones sus sueños sus objetivos en hasta este año que tenemos copa libertadores y todo y todos a lo unísono si éramos 30 30 respondimos no queremos aprender queremos mirar a ver cómo es la copa libertadores todo todo queremos estrenar el pasaporte eso sí todo eso ninguno tenía la copa en su mente ninguno tenía porque es que veníamos nosotros uno veía las copas libertadores como eran eran salvajes las copas libertadores uno veía cosas cuando eso no veía televisión entonces pasaban cosas muy violentas los partidos eran esos sí eran el verdadero partido de muerte entonces yo no vamos a aprender a ver cómo es esta copa vamos a meterle todo lo que tenemos y Pacho lo veía que iba poniendo blanco blanco el moreno el moreno pero le quedó el pelo blanco así cuando al final ya estaba que reventado cuando ya acabo con el último y dijo lo mismo que todos decíamos y ninguno dijo vamos a ser campeones hermano yo creo que este no es el equipo que yo necesito voy a conseguir otro pero que para porque vamos a aprender y que aprender aprenderán ustedes miren las caras miren lo que hay aquí miren el cariño que ustedes tienen miren que hasta hablan igual pero necesito que hablen igual pero diciendo que van a ser campeones de esta copa libertadores se nos enojó se nos puso el hombre pero serio y entonces empezamos a vivir y hermano le mantiene razón le mantiene razón hermano aquí donde hay tenemos con qué llegar había un obstáculo muy fuerte que eran de millonarios de esa época y ahí la selección entonces Pacho decía hermano aquí nos van a dar la posibilidad de que seamos la base de selección Colombia pero si nos damos para el próximo millonarios la base van a ser ellos ya ustedes verán y así fue nosotros entonces pasamos la fase con millonarios y ahí sabíamos que íbamos a ser campeones de copa libertad a una falta de dos fases muy delicadas que era la semifinal con Danubio que fue un equipo que sobrepasó hasta la fase equipos como Boca Junior y la bombonera y nosotros que luego tenemos que enfrentar un equipo con un gran bagaje un gran recorrido con todos los diplomas me parece que era Olimpia porque Olimpia había sido ya campeón varias veces de copa libertad y adicional a que el estadio Tanacio Girardot en esa época se tenían que jugar los partidos de día porque no tenían los luminarios no tenían los luminarios en esa época estaban digamos refaccionando como dicen los expertos y adicionalmente en un hecho malicioso la Colmebol dice que no podíamos jugar la final acá en nuestro estadio por la capacidad pero no era así pero bueno de todas maneras contra todos los contratiempos nos tocó luchar y finalmente logramos el campeón entonces ya con ese logro ya Pacho tenía toda la confianza y teníamos el apoyo de todo nuestro país de toda nuestra hinchada para poder ser nosotros la base de Selección Colombia de Chonto fui más elegido en Colombia René fue Chonto fue Perea fue Andrés fue Gildardo fue León Villa fue Leonel fue Chicho Pérez Alexis estuvo en una primera fase luego estuve yo estuvo Jaime Arango en una fase ya el resto estuvo Trelles estuvo el Palomo Suriaga entonces casi todo este equipo casi todo este onceno fuimos y nos complementamos como le parece con hombres como El Pibe como con Freddy Rincón Tren Valencia Tren Valencia llegó luego pero más o menos fue el complemento a Iguarán a Rubén Darío Hernández Iguarán entonces me parece que el complemento era muy fuerte muy efectivo y logramos compenetrarnos perdón compenetrarnos con ellos de la debida forma y ya fue cuando nos compenetramos fue que supimos que íbamos a lograr otro algo grande y era que otro paso la eliminatoria en esa época la eliminatoria era muy compleja en el aspecto de que eran somos 10 equipos en Sudamérica y era un grupo de 4 y nosotros era un grupo de 3 con Ecuador y con Paraguay entonces cuando nosotros empezamos a jugar la eliminatoria Pacho en su sabiduría siempre os decía muchachos el que saque un punto por fuera ese va a ganar el repechaje porque después de ahí había que ir a jugar un repechaje con un equipo de Oseanía o del Medio Oriente entonces logramos sacar un punto en 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 Quito jugamos en Guayaquil contra Ecuador y preciso todo el mundo ganó sus partidos de locales nosotros fuimos los que ganamos de puntos y eso nos catapultó en una fase en que nosotros el último partido que era nuestro en Barranquilla antes de Paraguay si ellos con un solo punto que nos sacaran le dejó a Comendor a nosotros un momento 45 y como le parece que Pacho le da le da por llamarme a mi cuando termina el primer tiempo y me dice venga va a entrar y yo ah Pacho yo todo contento y yo listo tan caliento tan y salgo pero no me dijo por quien cuando yo estaba parado en la raya entonces cuando siento que todo el mundo empieza a silbar y yo decía pero porque me están silbándome si esta gente ha sido conmigo quería cuando era que entra yo por el pibe y lo anunciaron de arriba y yo no escuché Dios mío por el pibe cuando vi que el pibe venía caminando la pista y me abrazó dale Alfonso dale hermano que hoy necesitamos este partido adelante y entré por el pibe y yo pero Carlos yo pensé que era con el que yo iba a estar porque el pibe siempre fue intocable allí y el cambio fue porque por lesión no 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 porque el pibe de pronto pensó que yo de pronto le podía dar una mano ahí porque necesitamos empatar y ganar es que el empate no nos servía y ganaron y ganamos dos uno con una gran actuación mía quedó para la historia una gran actuación mía en el segundo tiempo asistencia para los dos goles como él te decía bendito entonces por eso fue que entre la prensa Barranquillera la prensa en Colombia dijo con razones bendito ya me decían bendito entonces entra y preciso entonces eso nos llevó al mundial y yo todavía no estaba en selección colombia en el momento entonces ya cuando empiezan a tejer a confeccionar todo el entramado de la selección colombia para 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 el mundial entonces ahí es donde después de esto fue donde obtuve este importante paso allí a selección y luego nos tocó ya la fase ante ante Israel que ya era el repechaje que era el equipo del medio oriente que le había ganado al Dios de la ciudadanía y fue ustedes yo creo que la historia la historia de los guerreros que han sido los israelíes si claro le ha tocado luchar contra toda una cantidad de pueblos que tiene alrededor y toda la guerra y yo creo que desde allí asumimos ese reto sabiendo que iban a ser unos guerreros de principio a fin entonces uno tenía que ser igual de guerreros a ellos porque sentíamos ese escudo nuestra patria la sentíamos estamos pasando por momentos muy difíciles en temas de orden público todos los días sonaba un carro bomba era esto una dificultad grandísima entonces sentíamos de que nosotros en el momento éramos como la única alegría como hoy con la dirección colombiana sentíamos que era una única alegría que podíamos darle a nuestro pueblo entonces nosotros decíamos así nadie nos puede vencer juntos unidos hermanos amigos todos nuestros hijos nacieron por los mismos días todos los hijos de nosotros nacieron por los mismos días salían de concentración me imagino que a ponerse el día en la casa así era Juan y hermano y todos los hijos en fin entonces fue muy lindo todo este progreso porque además no salíamos de hotel nosotros gastamos dos años encerrados en un hotel claro bendito cuál fue la historia antes de que hablemos ya del mundial de Rusia pero hay una historia antes de ese partido contra Alemania que usted no sabía que iba a jugar ¿cómo fue eso? sí pues yo era el suplente más fijo que Pacho tenía entonces porque yo podía solucionar un montón de problemas en el aspecto ofensivo sí Pacho no me tuve en cuenta en el primer partido contra Emiratos Árabes ni contra Yugoslavia Emiratos ganamos 2-0 y los goles precisamente fueron de Redin y el pibe sí entonces con Pacho yo tenía razón entonces menos me miraban no me hago voltear ni me miraban ¿quién va a mirar al morochito? ¿quién me va a mirar yo por allá? bueno cuando después perdimos con Yugoslavia 1-0 retamos penalti para 2-0 porque no por los Yugoslavios los Yugoslavos eran de lo mejor del mundo sí y luego nos faltaba con Alemania teníamos 3 puntos y con un punto clasificamos a la fase siguiente como mejores terceros y Pacho pretendía y pensaba que de pronto para ese día yo estaba en la habitación cuando tocaron la puerta era la ratica que era nuestro tirero nuestro legalista ¿la rata gallega o no? la rata Restrepo yo Jairo la rata se la venía en el prototipo nacional en el congreso yo Jairo llega y toca a mi baja que vaya a la habitación de Pacho y Bolillo pero así seco yo le dije ay yo ya que hice pero si yo he estado aquí no sé nada seguramente los suplentes normalmente hacemos malacarita hacemos malacar entonces bueno de maria ahora que paso cuando voy y toco y Bolillo hay que me abre la puerta y me dice pasa te veo bien como te has cuidado te veo muy bien es que no se habían dado cuenta pero yo es que ustedes no se habían dado cuenta que hombre pero si hombre estar bien porque estaba a tocar un partido muy duro yo como así vas de titular con los alemanes pues y esos alemanes ya habían goleado a Emiratos y a Yugoslavia estaba Lothar Matthews Lothar Matthews estaba Butler Klinkman un equipo los volantes eran Matthews y Harler era un equipo que jugaba todo en Europa pero es más eran los más opcionados a ser campeones mundiales como en efecto finalmente ocurrió y ante este partido entonces Pacho pretendía hacer una línea un 4-2 pero hacer un 3 con el el fray rincón el pibe y yo y adelante la gambeta pero todo esto fundamentaba en tener el balón que los alemanes no lo cojan para nada fundamentaba en la tenencia se logró en gran parte del partido todo el partido logró eso lastimosamente en un momento del partido minuto 90 se escapó Lirvarsky por el punto izquierda y peleó con Chonto y en el duelo ganó y anotó y entonces muchos compañeros vi que quedaron en el suelo se tiraron al suelo en fin ese momento contaron ese momento como fue que ustedes ya para sacar de mitad de campo muchos nos derrumbamos pero unos nos derrumbamos parados pensando otros cayeron al suelo otros en el suelo así mirando al cielo porque la verdad merecíamos merecíamos más yo ya tenía una posibilidad habíamos tenido posibilidad de gol incluso entonces resulta que yo escucho que es del banco dos hombres con mucho temperamento y de voces altisonantes como era la de Chicho Pérez y Barragán cuando ¿qué pasa? falta tiempo faltan 3 minutos más 90 dieron 3 minutos vamos a morir con las botas puestas cuando yo rendí algo y yo uy sí así fue precisamente después de un balón que sacan hacen un cambio de frente a la zona de Chonto y Chonto con Leónel y yo me acerco y le pongo el balón pero yo ya me dan el balón en mi terreno y voy pasando y voy pasando a buscar y yo ya buscando al pibe y a mis naturales líderes que eran Freddy y el pibe y cuando no los encontraba y yo dele y dele y dele y buscándolos cuando yo ya vi que ellos estaban en el casi para entrar al camerino ellos estaban ahí cerca allá del camino morpichos pero cuando ellos vieron que yo venía con el balón ya me salieron a mi encuentro a auxiliarme a buscar a yo poder descargar la sociedad entonces yo allí hago la sociedad con el pibe luego el pibe se da la vuelta y se la da a Freddy Freddy me la da a mí y yo la voy rápido al pibe para que el pibe descargue a Freddy y el pibe descarga y eso queda a Freddy y aparece solo con ese alquero y ese momento indescriptible como si hubiera demorado por ahí 20 horas mientras Freya hace paso con esa arrancada grande de él y después la manera que define de manera espectacular de abajo de las piernas de él para darle una gran alegría es que hasta las señoras cantaron ese gol y lo más lindo era que la gente no estaba saliendo a la calle ese día ¿qué hubo? ¿cómo está? la gente en la calle la gente abrazada la gente con banderas la gente con pitos pero con miedo no, sin miedo usted le quitaron el miedo al pueblo colombiano hoy entonces nosotros ya en la reunión dijimos mano cumplimos cumplimos la camiseta fuimos al otro lado y creemos que al pueblo colombiano lo volvimos le volvimos a dar una esperanza por un día le dieron vida a este país de ese mundial de ese mundial al de hoy ¿cómo ves vos la Colombia de hoy a comparación de lo que les tocó a ustedes? bueno de todas maneras esta de hoy pues son muchachos los de Colombia que aunque muy jóvenes son muchachos que han adquirido un bagaje impresionante a lo largo de sus carreras porque un muchacho con 25 como Quintero y ya ha jugado en Europa ahora está jugando en Argentina Juan Fer ha jugado mundiales en fin en todo este bagaje hoy vemos que lo está aprovechando lo mismo Hammer ni se diga Falcao en todo esto los muchachos jugando en las mejores ligas del mundo en las más perfumadas ligas del mundo porque en la Champions League ni se diga Hammer jugando en la final entre el Real Madrid entonces estos muchachos tienen mucho que entregar tienen mucho que darnos y yo creo que nos andan muchas alegrías y hoy no va a ser la excepción yo creo que hoy con Ale con Inglaterra vamos a realizar una gran faena y espero que a la hora que nos veamos luego estamos hablando de que nos dimos un gran abrazo arropando nuestras elecciones y celebrando un gran abrazo bendito que te ha sorprendido de este mundial que han sido muchas las sorpresas si la verdad han sido muchas las sorpresas el fútbol hoy por hoy se ha equilibrado mucho desde lo táctico lo táctico puede equilibrar cualquier cualquier situación pero el talento es lo que ha desequilibrado el mundial y los equipos que pensamos y estaban dentro de nuestras cábalas para ser finalmente campeones como Alemania vemos que España vemos una Argentina con Messi incluido vemos a Portugal entonces todas estas sorpresas yo creo que nos han llevado a pensar de que el campeón puede ser incluso un equipo que no ha sido campeón en la historia como vemos que ahorita Bélgica a un nivel como que exhibió vemos que una Colombia que yo no la descarto vemos a a a Rusia que como local se hizo muy fuerte en la parte táctica entonces bueno yo creo que queda mucha tela para cortar y que va a haber mundial para comentar y estás haciendo polla mundialista que te dañó como a todos o no que vos digas a mí me la dañó desde Alemania pues le cuento desde eso yo ya dije no desde Alemania yo creo que nos dañó todo con lo de España con todo sí pero pero bueno no lindo lindo que ocurran estas cosas porque es un mundial sorpresivo porque ya sabíamos de que hay una definición del fútbol el fútbol dicen que es un deporte en el cual si uno se duerme cuando despierta Alemania está celebrando entonces pero miren que no entonces bonito de que los equipos están revelando están trabajando vemos que equipos como del medio oriente ya uno le ve otro nivel le ve trabajo entonces el fútbol está creciendo está creciendo el fútbol y ojalá que esperemos Colombia esté y siga metiendo en esta alta en esta élite que que está tomando yo creo que Colombia podemos llegar mucho más lejos como diría Gerardo Bedoya es lo lindo del fútbol ¿no? es lo bonito del fútbol que siempre nos sorprende y nos gusta mucho esta conversación que tenemos hoy con Luis Alfonso el bendito Fajardo vamos a hacer otra pausa como ya saben es cortica aquí vamos a estar en un ratico quédense ahí estás viendo Punto de Giro excelente futbolista del fútbol colombiano también yo le hago mención a su esposa Nancy Cano y de pronto en la vida él siempre ha sentido paz con el hijo que está en cielo y ahora está Tomás vamos a hablar Luis hombre acerca de la familia un poquito hombre ahora estás casado con Nancy Cano ¿cierto? sí tenés a Tomás de 17 años también inclinado por el fútbol o no por la administración por la administración sí ¿el fútbol no le gusta? sí sí fue que tuvimos un suceso difícil en el hogar y fue difícil que él retomara como su su amor y su espíritu por el fútbol sí pero yo trato de inculcarle mucho de que el estudio es aquello que que finalmente en la vida el día que yo no esté va a estar tranquilo él y va como no a poder tener un mejor futuro y Luis Alejandro que es el ángel de la familia bendito siempre siempre ahí acompañándolos y bueno un suceso trágico que a usted siempre lo conmueve mucho con toda la razón por supuesto por ese recuerdo permanente de ese hijo bello está ahí sí lo recuerdo con mucha alegría con mucho amor alejito primer hijo la primera gran alegría de uno saber lo que es abrazar y cargarle cómo no muy lindo muy lindo fue una experiencia muy linda esos 24 años por haber tenido alejo en mis brazos un abrazo diario era una caricia siempre y bueno lastimosamente las cosas de la vida no lo tienen ahora conmigo pero bueno seguramente Diosito y me dejó otro tesoro que es Tomás y con Tomás me nutro y entre los dos tratamos de construir ese amor para que no y con todos los hijos de leones que ahora estás con ellos todos los días estamos con los jóvenes tratando de que ellos cumplan los sueños que uno también tuvo algún día claro que sí entonces lo que más me fortalece para trabajar con los jóvenes y con los niños exactamente qué bueno bendito además todas esas cosas generosas y bonitas que usted hace por la gente pues también pues eso lo mantiene a uno en pie y lo mantiene fuerte y es un regalo muy bello de la vida bendito sigamos hablando de temas de este mundial que lo han hecho particular por ejemplo el VAR el famosísimo que fue tan criticado pero no el VAR el Chapinero pues no el VAR el VAR con V el VAR con V el VAR con V ese ya venía de hace mucho tiempo tanto que lo criticaron los periodistas algunos expertos del fútbol que eso no que eso le quita dinámica que no sé qué y alabado sea el VAR desde que nos salvó en el último partido qué opinan los del VAR si la fotomulta las deberían manejar los del VAR sí o no si no usted no se pasó ese semáforo tranquilo en la vida debería haber VAR no sí o no qué opinión que tuviéramos los 15 años nosotros con la experiencia que tenemos y bueno nos reunieron los 15 años sí qué opinión te merece ese VAR hombre hombre yo creo que es interesante pero me parece que hay que agilizarlo un poco porque de pronto el árbitro va y muestra me parece que hay darle también poder de decisión de que la equivocación si ocurre sea compartida que la gente que está afuera traten cómo agilizamos que la gente está afuera ellos ven el VAR desde ahí ellos también la ayudan a tomar y se comprometen con el espectáculo porque los de afuera no están comprometidos con nada y la verdad es que el árbitro va y en su afán con la gente acosando esperando con un afán grande mentalmente él también velormente ve ese VAR y muchas veces hemos visto que se han equivocado es una presión extra tal vez entonces yo creo que el árbitro tiene su comunicación intercomunicador que me parece que desde ahí yo les puedo decir hermano eso si fue mano no fue mano esto porque además son cuatro o cinco personas entonces me parece que entre más ojos que a lo mejor consideran y estamos dejando el árbitro como lo natural al fútbol que llega un momento donde deja de que todo el estadio tiene una presión sobre él para que salga rápido de ese cubículo entonces estamos presionando mucho a una persona entonces estamos dejando en una sola persona de que toda la presión y yo creo que es bueno yo creo que está bien direccionado es bien intencionado y podemos mejorarlo un poco bueno Luis retomemos lo de lo de la época de juventud de la familia a vos disquetaba mucha rabia que la mamá a veces te motilaba un poquito más más de la cuenta mamá mira como me dejaste yo compartido ahora con la universidad que me trasquilaste aquí mamá ¿era así o no? claro porque mi mamá tenía su gran de belleza entonces cada que lo veía uno mechoncito siénteme mamá no siéntese entonces para la foto cuando te acuerdas de la fotolía claro de la América de la fotolía ya salíamos fotolía a toda la familia a la foto de la familia pero tenía que ir uno todo peladito y con un cachumbito aquí que le quedaba rabia pero porque le da rabia a uno porque cuando lo regañaban a uno lo primero que lo cogían a uno era el cachumbito te entras claro entonces lo cogía uno de aquí y era para adentro entonces por eso era que con mi mamá teníamos siempre los regaños de por el motivo nadie salía feo en fotolía es cierto ese era el photoshop de la época que maestros Dios mío ese era el photoshop o ya no si todavía existe todavía hay como una una oficinita de fotolía ahí abajita pero mejor dicho pero eso era en esa época que no existía nada eso que va a uno como Marlon Brando sí claro claro que sí pero más más canelita ¿no? Luis en cuestión de comida de gastronomía vos que te gusta bastante que vos digas esto me hacían mi mamá o me hacen mis tías y yo a María yo muero por eso bueno es que como te decía en esa casa donde mi abuela les contaba que había un bar seguidita ese sí era un bar ese sí era un bar con bar con bar y entonces las pachas mi familia eran muy apreciadas y han sido muy apreciadas porque han sido muy caritativas entonces ellas dejaban la puerta abierta entre los borrachitos que se levantan en guayabados entonces la abuela siempre dejaba por apuesta una olla con hielo con agua panela y con limón entonces todos los días y hay veces se la atrevió no faltaba que hey chelita a la abuela graciela chelita pues y no hay almuerzo o qué y almorzante que llegaba hasta almorzar y todo entonces seguramente eran las cosas de ellas y muchas de las noches que pasaban señoras con su bebé ay señora que comidita para el bebecito y no 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 hay comida venga entre se acuesta y come y mañana se va y ahí en mi casa enterramos como cinco personas así y la lengua sudada de la tía Fanny que eso le iba a decir ayer precisamente usted invitaba que rico en mi casa todas comidas tradicionales el chubadito de lengua de posta todo esto de paisa sí allá en mi casa siempre la comida tradicional antioqueña ha sido para que usted aquí en el barrio son muy reconocidas por su gastronomía en mi casa sí bastante bendito hay un suceso que a todos nos marcó que al país pues todavía recuerda con mucho dolor y fue la muerte de Andrés Escobar ayer se cumplieron 24 años en Telemedellín justamente pasamos un especial con reportajes de prensa de lo ocurrido ese día y otra vez se revive ese dolor ¿cómo recordás a Andrés Escobar ese gran ser humano? no Andrés Escobar lo más lindo lo más precioso ayer estuvimos tristes porque circuló un video que compartimos con todos los compañeros de la época con él y la tristeza fue el común denominador ayer cuando compartimos eso pero Andrés era el hombre que todos los días nos da la alegría Andrés todos los días parecía contento que el caballero pero eso era el más cansón de todas eso era la plaga más yo recuerdo yo recuerdo que una vez con la rata que hablamos ahorita una anécdota nosotros Andrés y yo permanecían mucho en la habitación porque era una alegría entonces nosotros la alegría partía de la habitación yo también con él éramos iguales entonces todos los días salíamos a chacotear a una habitación como teníamos mucho en el hotel entonces Andrés no podemos dejar que esto devuelva a tener un sabor entonces salíamos entonces salíamos y lo cascábamos entonces salíamos entonces Andrés y yo estamos en la habitación y el día antes de cada partido a nosotros ponían unas vitaminas entonces pasaba la rata y que nos ponía inyección a Andrés y volvía a organizar y tan la de él entonces uno se volteaba para la inyección cuando un día yo siento que me dolió mucho cuando yo volteo así y era Andrés el que me la había puesto y me dolió mucho y yo le dije rata ¿qué hiciste? ¿cómo le daste que le pones la inyección de me deje cojo qué? y ah hermano y si él me dijo que le hice la pobre yo le dije ah bueno lo voy a decir a Pacho para que te eche aquí lo voy a decir a Pacho entonces Andrés me mató el ojo entonces le dijimos ay queda si usted no quiere que le digamos a Pacho para que lo eche acuéstese y cogimos inyección él e inyección yo y lo cogimos uno, dos y tú pobre entonces la rata le fue listo pero no le hice la Pacho y se fue todo cogito para que cojito así era Andrés Andrés era no, con Andrés se pasaba ay tan lindo desde que uno despertaba y Andrés éramos grandes amigos y Andrés decía cachetón va a cambiar de carro entonces me decía a mí éramos muy juntos muy unidos vamos a cambiar de carrito que es que ya estamos muy viejitos y ay que compramos ah vamos y cambiamos de carro y compramos y salíamos a cuando viajábamos comprar un reloj yo compraba un reloj igualito y yo éramos muy hermanados en muchas cosas Luis y finalmente que estás haciendo ahora en Leones en Leones pues oficio como el manager general de la institución es mejor estar en la cancha o en ese papel de manager no en la cancha porque en la cancha uno soluciona los problemas en cambio uno de afuera esperando que otros lo solucionen entonces es lindo porque continúa uno con su rol con su papel pues que la vida le dio a uno pero que finalmente la vida nos nos favorece con trabajar en lo que a uno le gusta vos fuiste gerente de banco también es futbolista es administrador tiene especialización en alta gerencia es un bendito es un bendito a lo que se le mía sí sí la verdad sí después de que repetiré el fútbol estuve en la banca por unos años importantes fue una experiencia muy linda porque después del fútbol fue algo muy bonito estar ayudando a la gente a construir su sueño ay bendito muchísimas muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros siempre es un placer hablar con vos conocer otra vez esas historias y sobre todo llenarse de esa energía tan bonita que siempre le regalas a todo el mundo muchas gracias por tantas cosas a ti qué bueno verte que ese día no lo hacía igualmente a Juan y bueno a todos los televidentes que hayan disfrutado del programa y que pronto podamos estar de nuevo acá ojalá que sí y ojalá que hasta ahora estemos celebrando Colombia excelente ser humano de él ya todo está escrito y por ser tan triunfador a él le dicen el bendito él no ha cambiado en nada y por eso es que lo admiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro chao chao